Camaflash Sacha Te voy a introducir a nuestra base de máxima cobertura. Se llama Camaflash, que básicamente cubre casi cualquier cosa. Manchas oscuras, moretones, cicatrices de acné y tatuajes. Lo más importante del Camaflash es comprobar, aplicándola en la línea de la quijada para que cubra ambas, la cara y el cuello. Asegúrese de aplicar sobre todo el rostro en ligeros movimientos de barrida para asegurar cobertura máxima, ya que queremos cubrir todo lo que requiera cubrirse. Pero por supuesto, no queremos que nada se vea artificial. Continuamos hasta cubrir todo el rostro. La belleza de la base Camaflash es que cubre todas las marcas. Cubre todo, pero todavía se ve natural. Si en la primera aplicación no conseguimos la cobertura que deseamos obtener, puedes retocar ligeramente para asegurar cobertura máxima. ¡Tienes la piel perfecta! Una vez que tengas aplicada tu base, la fijas con el polvo Camaflash Setting Powder, el cual es un polvo incoloro que hace exactamente lo que dice. Fija tu maquillaje para prolongarlo. Lo aplicas levemente con un pincel para polvo. Personas con piel mixta pueden usarlo en la zona T y en las áreas donde presente problemas. Puntos calientes. Asegúrese que lo aplica en la línea del cabello y puede polvorear un poco en el cuello. Consecuentemente, terminado esto, fije con su Fix It Spray. Es un hálito facial a base de agua que fija tu maquillaje, ayudándolo a verse más natural. Una vez aplicado, tu maquillaje debe de tener al menos 8 horas de uso. Y por supuesto, puedes continuar como normalmente el resto de tu maquillaje, tu sombra, tu rubor y brillo de labios, o puedes solo utilizar rímel y brillo. Pero todo lo que querías cubrir ha sido cubierto. ¡Suscríbete al canal!